Su personalidad destroza clichés a golpe de éxitos. No siempre sé lo que hago. Ha resistido al tiempo. Tonterías, una mujer nunca tiene demasiados años. Y a las modas. ¿Debo tomarlo como un cumplido? Una diosa del pop que ha dejado una buena colección de actuaciones memorables. Supongo que pensarás que se debe a la providencia. En películas tan icónicas como ella. Es la imagen justa que esperaba conseguir. En TCM celebramos los 75 años de Cher. ¿Qué? Con una selección de sus mejores actuaciones. Que emitimos cada jueves del mes. Bueno, al menos hay quien siente algo una vez por semana. Hechizados por Cher. Todos los jueves de mayo en TCM.